hola bienvenidos a mi canal este vídeo es de política si nos interesa la política adiós y otra cosa si os interesa la política podéis seguir aquí hoy quiero hablar del populismo y dices vale si quieres hablar del populismo porque has puesto en el título donald trump y el populismo porque donald trump es ahora mismo el populista más importante del mundo es el político populista que más ha triunfado ha ganado las elecciones en eeuu la ultraderecha europea le aplaude porque son populistas claro y putin le aplaude porque es un populista todos lo sabemos putin es hasta ahora era el populista más importante del mundo ahora queda el segundo lugar claro dices vamos a ver qué problema hay con el populismo o sea realmente que es el populismo el populismo lo hace en todos los partidos políticos cuando prometen cosas a la gente que no van a cumplir no eso es demagogia demagogia es hacer promesas electorales que no puedes cumplir cuando tú haces demagogia al nivel de partido político que le dice a por ejemplo al obrero a la clase obrera o la clase media no voy a subir los impuestos porque se va a subir a los ricos y a las grandes empresas y luego va a las grandes empresas y a los ricos y les dice bueno os voy a subir los impuestos para quedar bien con lo que he dicho pero luego voy a poner exenciones fiscales para que realmente quede como siempre o sea no vais a pagar más porque no lo vais a poder quitar por las exenciones fiscales luego a lo mejor ese político ha mentido tanto a unos como a otros porque efectivamente no les sube los impuestos decía que no pero no le queda más remedio que subiselo también a los obreros y a la clase media y a los ricos y empresarios si tienen exenciones fiscales pero no del todo se mejora y de hoy subo ocho puntos pero no lo vais a quitar tenéis que pagar todavía cuatro puntos más porque hay que recaudar hay que pagar desde el el demagogo es así miente a todos no está a favor de unos en contra de otros o dice que apoya unos sobre otros no miente a todos porque el objetivo es llegar al poder y tiene que contar condenar a los arriba y a los de abajo y a los del medio y a los de los lados a todos porque es un demagogo es que es el populismo el populismo está muy esta es es peyorativo vale cuando hay un político que empieza a decir yo voy a solucionar el paro yo voy a dar la gente que no es que pasa hambre no lo pase yo voy a subir los sueldos yo voy a hacer que las cosas cambien para la gente humilde se le puede acusar de populista porque está apelando a la gran masa social que es el lo que se diría la masa la masa popular las masas sociales populares apela a ellas pero el tío si este político no tiene por qué ser populista simplemente que apela a ello y por eso se dice a ella populista como un insulto pero entonces realmente qué es el populismo porque parece que yo hablo dentro de foros y debates con gente y me dicen no, no, porque es que el PP y el PSOE también son populistas y ciudadanos cuando hacen proposiciones de que van a dar ayudas sociales y tal, a ver, socialistas, PSOE, tienen que dar ayudas sociales porque son socialistas, ciudadanos, se supone que es un partido de centro-derecha o extrema-derecha, como dice Pablo Iglesias, es de centro-derecha, y claro, y neoliberalistas, y el liberalismo, o neoliberalismo, apoya que aparte de sus políticas económicas, que son un poquito de, vamos a hacer que las empresas compitan y eso bajará los precios, por otra parte, también quieren que los menos favorecidos tengan un poco de soporte, ¿vale? Son algo sociales. ¿Y el Partido Popular? Hombre, si se llama Partido Popular, pues lógicamente también tienen que, quieren hacerse, son más bien conservadores, yo creo que el Partido Popular es más de derechas de lo que ellos quieren, sabes que siempre han ido buscando el centro, nunca lo han encontrado porque están a la derecha y el centro se les escapa, pero sí que quieren dar esa imagen, les quieren dar, dicen, no, no, sí, tenemos medidas sociales, nos preocupamos de la gente, normal, del pueblo, del ciudadano. Entonces dicen, bueno, pero entonces, ¿qué quieres decir con esto? ¿Que no son populistas? No, no, no son populistas. ¿Por qué? Porque no cumplen el ingrediente básico del populismo. El populismo es una ideología o un movimiento político que se basa en que hay un problema y alguien, o un partido, o una persona, no tiene por qué ser una persona, puede ser un partido en completo, un movimiento social en formato político, o un líder carismático, decide que hay que cambiar el sistema, que el problema es el sistema, los que están gobernando, pero no solamente los que tienen el poder, o sea, directo, el gobierno, sino también los poderes fácticos, o sea, en general los que tienen el poder, los que tienen el dinero, los que tienen las empresas, los que tienen los recursos y los que tienen los medios de comunicación y los medios políticos, el sistema, básicamente. ¿Ves? ¿Un populista es antisistema? Sí, claro, porque está en contra de ese sistema porque cree o opina o hace creer que ese sistema es el que perjudica a las personas, a la mayoría social, a la gente, ¿no? Esto de la gente, vamos a ver, esto de la gente es una frase, una palabra, porque los que han fundado Podemos, sabéis que son, eran cinco profesores universitarios, tenemos a Pablo Iglesias, tenemos a Rejón, Monedero, Alegre y Vescanza. La palabra pueblo se asocia a un señor con boina y garrota, entonces han dicho, eso, no, no, es mucho mejor gente, queda mucho más elegante a la gente, ¿no? Igual que el tono beligerante, en vez de decir el adversario político, el adversario lo dice en el enemigo, para ellos no hay adversarios políticos, hay enemigos. Todas esas palabras que van colando de si la gente o el enemigo, esos símbolos que van metiendo, les sirve para reafirmar su posición, en fin, nosotros estamos al lado de la gente, al lado del pueblo, al lado de la gente, que es lo mismo, y ellos no, ellos están en una esfera de poder, una casta que lo gobierna todo, unos medios de comunicación que lo dominan todo, y nosotros vamos a luchar contra eso, porque son populistas, no en tono peyorativo, no es insultarles, oye, es que eres populista, me estás insultando, porque eso es peyorativo, no, perdona, es que tu ideología es populista, tu ideología es populista porque tú lo que haces es apelar a la masa social, ¿no? a las clases obreras, a las clases medias, y diciendo yo voy a solucionar todos estos problemas porque los que tienen el poder no quieren, no quieren ayudaros, están aprovechándose vosotros, os están explotando, os están utilizando, y dices, bueno, pero entonces, ¿me estás diciendo que Podemos es como este hombre, como Putin, o como Donald Trump, o como las ultraderechas? Si nos fijamos en Siriza, y el discurso de Marine Le Pen, en Tsipras, Marine Le Pen le dijo, gracias porque hayas aparecido tú, le dijo a Tsipras, gracias porque hayas aparecido tú y tu política, el partido este griego, porque reafirma nuestras ideas, coinciden en muchas cosas, en el Parlamento Europeo se lo dijo, gracias por ese movimiento que ha iniciado, porque hay otros populismos, claro, Marine Le Pen es un populismo de derechas, ¿qué significa que es un populismo de derechas? porque el populismo de derechas lo que hace es echarle la culpa, no solo a los poderes establecidos, que evitan que la gente normal, humilde, al pueblo, a la gente, pueda prosperar, sino que también le echa culpas a que esas políticas de esa gente, de ese sistema, la globalización, por ejemplo, y las leyes de inmigración y tal, pues, claro, es que viene gente de fuera y nos quita el trabajo a nosotros, y primero estamos nosotros y después los de fuera. ¿Por qué? Y dices, pero esto es muy racista, es muy, claro, son ultraderechas, o sea, pero ¿es racismo realmente o quizás es que apelan al sentimiento popular? Es que hay sentimiento, es como la frase esa de, si eres de izquierdas, eres gilipollas, o sea, si eres un obrero eres gilipollas, no izquierdas, perdón, si eres obrero eres gilipollas si votas a la derecha. Y los que dicen esto no entienden que hay gente obrera que no confía en la izquierda, que cree en la derecha porque, digamos que les gusta el orden establecido, digamos que piensan que tiene que haber unos que están arriba y otros que están abajo, los que ponen el dinero y los que lo cobran, o sea, un señor que pone el dinero y yo trabajo para ese señor, y les gusta ese orden, y no quieren comerse el coco ni pensar más, oye, pues yo sigo así, me parece bien, siempre que me paguen con justicia y me traten como una persona normal, o sea, bien, ¿no? Como una persona, no como un objeto. Y les gusta la ley, y les gusta el orden, y les gusta que se establezca quién manda y quién obedece, es así. ¿Que es un pensamiento retrógrado que va en contra de las libertades y tal? Pues sí, claro, evidentemente, pero hay que entender que hay gente que piensa así, piensa así sinceramente, no es que sean tontos, no es que sean gilipollas, no es que estén abobaos, no es que no tengan, es que hay gente con muchos estudios y muy inteligente que está de acuerdo con ese orden de las cosas, creen que tiene que haber un orden establecido y les parece bien, pero no por eso vamos a tener que juzgarles y decir, oye, que son tontos, son gilipollas, vamos a ser serios. Entonces, cuando surge un movimiento populista, puede surgir de derechas y de izquierdas. ¿Qué hace el movimiento populista de derechas? Pues el movimiento populista de derechas lo que hará es apelar a los sentimientos básicos de la gente. Por ejemplo, en esto de, como digo, considerar que el que viene de fuera a quitarte el trabajo es el enemigo. No solamente los que están arriba, que se organizan entre ellos y se llevan la pasta muerta, sino que también están los que vienen de fuera, extranjeros, que les pagan menos y tal, aceptan el trabajo de mierda y te quitan el trabajo a ti. Y ese sentimiento de, nos están quitando el trabajo a otros, tiene acogida en las clases sociales más bajas, en la clase obrera, en la clase media. Tiene aceptación ese mensaje. Claro, evidentemente no todo el mundo piensa así, a lo mejor dentro de la clase obrera habrá mitad que sí, mitad que no. Por eso el populismo nunca es al 100%. El populismo va por corrientes. Si hay suficiente gente que piense eso, pues se creará un movimiento importante. Es lo que ha pasado en Estados Unidos. La mitad prácticamente ha apoyado a Hillary, aunque no la tragaban, porque es una tía un poco que no causa simpatía al votante. Y recordemos que la democracia, cuando en los sistemas democráticos, normalmente, aunque haya una ideología detrás y un problema electoral, se vota a las personas. Porque realmente, casi nadie se lee los programas electorales. Tampoco te lo crees mucho, porque luego cuando llegan a gobernar no lo cumplen. Es normal incumplir el programa electoral, alegándonos que hay otras necesidades, esto es prioritario, entonces el programa electoral lo queríamos hacer, pero no podemos. Y al final terminan por hacer más o menos lo que pueden, lo que quieren, o lo que les da la gana. Y puedes sospechar que ha habido intereses ocultos o no. Eso ya suena a otra cuestión. Pero el tema está que se vota a la persona, y no caía bien Hillary Clinton. Aparte del techo de cristal, de ser mujer, hay una reticencia a ponerla de presidenta, todavía. Hay un machismo, como llamo yo, digo yo, el machismo encubierto. Está el machismo directo, el que se ve claramente, el de que mandan a una mujer a la cocina, o a fregar, y luego está el machismo este más sutil, que incluso las propias mujeres a veces tienen actos machistas. Mujeres, pensando de otras mujeres, pues mira, esta tía ha ascendido porque se habrá chupado a alguien. ¿Una mujer dice eso de otra mujer? ¿Cómo erradicamos eso? O que cuando un niño o una niña, pues al niño le regalamos un coche, a la niña una muñeca Barbie con un vestido rosa. Esas cosas son, hará falta mucho, muchos años y mucho cambio de mentalidad y de educación para que eso cambie, ¿vale? Es muy complejo. Es como, no se puede erradicar la velocidad de género de un día para otro. Hará falta generaciones para erradicarla, igual que el machismo este encubierto que digo yo. La cuestión es, Hillary no ha ganado porque no caía bien, que tampoco es que cayera bien el otro, el del mapache muerto sube la cabeza, pero ha apelado a ciertos sentimientos que tienen muchos americanos. Oye, pues que hay gente que quiere sanidad, que se busque la vida y trabaje. Que hay que tener todo el mundo armas y por qué me limita a las armas que tengo que tener, como si quiero tener un bazooka en mi casa. Les ha dicho que los que vienen de fuera, o el trabajo que se va afuera a China y por ahí a otros países, les está perjudicando a ellos, porque claro, el trabajo se va y ellos se quedan sin trabajo. Entonces, ¿a quién ha apelado él? ¿Al hombre blanco inculto? ¿Al alfabeto? Porque en Estados Unidos es un país muy grande y hay muchas zonas agrícolas, sí, hay grandes ciudades cosmopolitas, pero hay mucho territorio rural donde la gente pues tiene, no es que sea tonta, pero no tiene cultura, porque lo que requiere es trabajar en el campo. Entonces, a lo mejor no tienen el tiempo, o no hay la formación necesaria, o hay otros intereses. Es que es muy complicado. Los políticos intentan dar soluciones fáciles a problemas complejos. Y el populismo es lo que vende. El populismo es, si os fijáis en las medidas que propone Podemos, son muy simples, pero a la vez, o sea, la solución es muy simple, o las medidas son muy simples, pero soluciones muy complicadas porque estamos entre modelos complejos y no podemos, con soluciones simples, solucionar modelos complejos. Porque hay unos equilibrios que si quitas de aquí, pones aquí, se te va a caer por el otro lado. Es que esa es la dificultad. Si tú, por ejemplo, empiezas a meter impuestos a saco, a subir los impuestos a los ricos, los que se puedan permitir se irán del país. No todos, evidentemente, pero habrá algunos que sí. Si tú empiezas a presionar a las empresas, de alguna manera, las que todavía les sean rentables seguirán abiertas, pero las que no sean rentables tendrán que cerrar. Y eso generará paro. Y cuando una empresa cierra, no es el problema que esa empresa cierre, sino que provoca que otras empresas se resientan. O sea, destrozas el tejido industrial. Cada vez que se cierra una empresa, es como una pequeña... Es como si tuvieras un lago de agua cristalina y tiras una gota. Esa gota va a hacer ondas por todo el lago. Vale, pues si tú cierras una empresa, es como tirar una piedrecita a ese estanco. Depende de lo grande que sea la empresa, la onda que provoque será más grande. Entonces, las políticas de tipo, voy a subir los impuestos, o voy a meter más presión fiscal. Bueno, subir los impuestos, subir la presión fiscal. Quiero decir, todas las medidas que hagan que la empresa gane menos dinero, o que te hay que pagar más, eso va a repercutir en su balanza de beneficios. Y los que tienen la pasta, los que aportan, si no ganan nada, se retiran, venden o cierran. Hay que tener mucho cuidado en hacer esas cosas. Luego, por otra parte, un gobierno que se ponga de su... O sea, es que tengo la medida absoluta y voy a hacer lo que me dé la gana. Si a los cuatro años lo que hace no gusta, y llega la gente y a la hora de votar dice, voy a votar al partido contrario, estos los voy a echar. Todo lo que han hecho esos cuatro años se va a ir al traste, porque el que venga, la de la oposición, lo va a volver a tocar todo y lo vuelve a cambiar. Entonces, las políticas de enfrentamiento no sirven. En este mundo no sirve el enfrentamiento. Por eso en Europa hay alianzas de partidos socialistas con partidos populares o partidos de derechas, partidos conservadores con partidos tirando a izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué han hecho eso? ¿Por qué llegan a esos acuerdos? Para evitar, por ejemplo, que suba el ultracionalismo o la ultraderecha, o para que suba a lo contrario, una especie de comunismo de nueva generación. Se ponen en acuerdo para que esas tendencias extremistas no suban, pero también porque es necesario llegar a acuerdos, si no es imposible. Se habla del diálogo, es que hay que dialogar mucho, me da igual, yo puedo estar dialogando un año entero con alguien y si esa persona piensa al contrario que yo, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Lo importante no es el diálogo, lo importante es la negociación. La negociación significa que yo cedo en esto y tú cedes en esto y llegamos a algo. Es lo que va a pasar ahora, por ejemplo, con los presupuestos generales del Estado. Habrá que llegar a un acuerdo con el PP, habrá que decir, oye, ¿qué vais a ceder vosotros? ¿Qué va a ceder el PP? ¿Qué va a ceder en esos presupuestos para que yo, los otros, la oposición, te demos por lo menos la abstención o el voto para que esos presupuestos salgan adelante? Tendrá que ceder cosas el PP, pero claro, tampoco los de la oposición va a conseguir todo lo que quiere. Eso es negociar. Dialogar no sirve si no hay negociación. Negociación es lo importante. Para lo que volvemos, el populismo da soluciones sencillas que la gente puede entender. Eso es lo que ha dicho Trump. Trump ha ido dando soluciones sencillas, insultando también, faldando el respeto, una discusión política bronca, buscando trapos sucios. Ha sido zacio, ha sido sucio. Pero funciona porque ese mensaje es el que cala. La inmensa mayoría de la gente no ve la 2 de televisión española. Ni lee libros de filosofía y de poesía. Ni ve películas francesas de ver crecer la hierba. ¿Qué es lo que ve la inmensa mayoría de la gente? La inmensa mayoría de la gente ve TV5, el salseo, ve programas basura, ve teleseries de mierda. Pues eso es lo que quiere la gente. Cosas sencillas, fáciles de digerir, que no te hagan pensar mucho, que no tengas que comerte la cabeza, la mayoría. Una minoría le gustará ver al Punset la 2, pero no es la mayoría de la gente. Entonces, en política, si tú quieres triunfar, tienes que dar un mensaje sencillo que entienda todo el mundo. Y el populismo hace eso. El populismo da mensajes sencillos que puede entender todo el mundo. Y Donald Trump ha dado mensajes sencillos que puede entender todo el mundo. Que no va a estar de acuerdo todo el mundo, pero por lo menos si consigue que la mayoría esté de acuerdo, ganará. Y dice, volvemos a lo mismo. Entonces, tú dices que Podemos es populismo de izquierda. Sí, Podemos es populismo de izquierda. Tiene un mensaje sencillo. Y ha fijado unos objetivos claros, unos enemigos comunes. ¿Quiénes son los malos? El IBEX 35, la prensa, los medios de comunicación que están todos a favor de los ricos, del IBEX 35. El PP, el PSOE, los ciudadanos, que son todos lo mismo porque se ponen de acuerdo para llevar a cabo las políticas que marca Merkel, que marca la Unión Europea. La Unión Europea es el enemigo. Si Podemos llegas al poder y no pudiera poner en práctica sus medidas, haría como Sipras. Yo lo he intentado, pero no me ha dejado la Unión Europea. ¿Por qué? Porque dependemos de la Unión Europea por muchas razones. Pablo Iglesias en un programa de televisión discutió con Lacalle, que es un economista, diciéndole que la solución es salir del euro, tener moneda propia y devaluarla para exportar más. Esa es una medida populista, evidentemente. Tú le dices eso a la gente y dices, ah, pero mira, porque si yo cambio de moneda, tengo mi moneda propia, tiro de la máquina a hacer billetes y con eso puedo pagar la deuda y puedo hacer todo. Mira, si tú haces eso, si tú te sales del euro y tienes moneda propia, primero que tendrías un problema económico importante. Eso es lo primero, porque ahí vas a tener los que te... A ver, España depende de otros. Nosotros con lo que recaudamos de los impuestos no salimos adelante. Estamos pidiendo prestado constantemente. Entonces, aunque les metas a los ricos el doble de impuestos de lo que pagan ahora, tampoco vas a pagar la deuda ni vas a sacar para todo lo que hace falta. No, porque la inmensa mayoría de los impuestos salen de las clases medias y de la clase obrera. Y aunque duplicaras, triplicaras, habría que prácticamente quitarle... Ya no solamente cobrarles impuestos a los ricos, habría que quitarles el dinero, su fortuna. Su fortuna que ya han pagado, o ya se supone que han pagado la parte que le corresponde de impuestos. Habría que quitarles todo el dinero, quítaselo todo, todo. Y aún así, claro, si le quitas esto a las propiedades y todo el dinero que tienen, pues sí, pero claro, eso, la constitución que tenemos de proteger las propiedades privadas. No, pero es que hay una excepción, que en el caso de bien común, sí, pero eso no sería comprendido. Si haces eso, perderías toda la confianza de los mercados internacionales, de los que invierten aquí, de los que tienen empresas. Porque dicen, claro, España no es fiable porque yo pongo una empresa ahí y mañana me dicen que no es mía. Me la quitan. O yo acumulo dinero allí y me lo quitan porque se le da por ahí el Estado. Entonces, no puedes hacer eso porque creas inseguridad jurídica. No puedes. Aparte de la constitución, dice que hay que proteger a la propiedad privada. Tendría que ser algo de una necesidad extrema. Y evidentemente eso no es de una necesidad extrema a esa medida. Y ya de parte, Podemos tampoco ha dicho que vaya a hacer eso, ¿vale? No lo ha dicho. Lo demos no lo ha dicho. Y no creo que se nos ocurra decirlo, pero bueno. ¿Qué pasa? Que no vale, por mucho que subamos los impuestos a los ricos, aunque les cobrásemos un 60% de lo que ingresan, de lo que ganan, no vale para acumular deuda. Dependemos de la deuda externa. Entonces, como dependemos de la deuda externa, tenemos que dar confianza a los que nos prestan el dinero para que nos sigan prestando. Y dar confianza significa no tomar medidas políticas que son tremendamente impopulares en el mercado financiero. Es muy complejo el problema. No se puede resolver con esto. Si ahora hiciéramos una moneda propia, esa moneda en primer día valdría X respecto al euro. Pero a la semana estaría por los suelos. Y dirías, claro, pero exportarías mucho. Vale. Exportarías mucho. Pero todo lo que tienes que comprar de fuera, valdría mucho más caro. Entonces, la balanza de exportación e importación iría en contra. Porque venderíamos muy barato, pero tendríamos que comprar muy caro. Y muchas cosas necesitamos comprar de fuera porque no tenemos recursos naturales. No podemos comprarlo todo. Necesitamos, necesitamos, evidentemente, que nos venga el dinero de fuera. Que inviertan aquí. No solo que inviertan, sino que cuando pegamos prestado, que nos presten. Si duramos eso, salimos del euro, tenemos nuestra moneda, la devaluamos para exportar más. Tú imagínate que para exportar, hay cosas que exportamos y tenemos un beneficio de un 15%. Ahora tendríamos un beneficio de un 5%. Podría llegar al punto de no tener ni siquiera beneficio. Y habría que subir el precio mucho, mucho, mucho para poderlo colocar en los mercados internacionales. Entonces, ¿qué ventaja habría tenido habernos quedado sin el euro? Meternos en nuestra moneda para sacar una miseria de rendimiento. Además, tendríamos que currar mucho más, hacer mucha más producción para ganar lo mismo que ganábamos antes de haber cambiado el euro a esa moneda. O sea, que es una chorrada. Es que este hombre de la calle se le intentó explicar. Digo, Pablo, te estás equivocando. Esto es un error tremendo. Es una tontería. De hecho, la moneda única, el euro, se creó para ser fuerte frente a otras divisas como el dólar o el yen, que eran muy poderosas. Y que hacían, como era una moneda fuerte, pues determinaban hacia dónde iba la economía europea indirectamente. O directamente, porque podían tocar manejar un poco los precios del petróleo, los precios de materias primas y tal. Y con una moneda europea fuerte ya no te pueden mangonear de esa manera. Es que era importante hacerlo así. Pero esto, ¿cómo se lo explicas a la gente? El problema es que cuando llegas los señores que nos... A ver, nosotros estamos en una democracia representativa. Es decir, que nombramos a alguien para que nos represente. No tenemos una democracia directa que cada cosa que haga el gobierno hay que consultar a todos los españoles. No se hace un referéndum por cada ley, no. No, nosotros delegamos a unos señores que van a dirigir las políticas por nosotros. Son nuestros representantes. Y nuestros representantes a veces tienen que tomar decisiones que la inmensa mayoría de la gente no entendería. O sí la entendería, pero necesitaríamos tres meses de campaña publicitaria en televisión, en radio, en prensa, en todos los lados. Para explicar, oye, mira, estamos haciendo esta medida que parece a priori mala para el pueblo, para los ciudadanos, para la gente. Pero que a la larga o medio, corto, a corto, medio o largo plazo, es buen y necesario. Pero claro, si hay un trabajo didáctico, un esfuerzo muy grande, hacerlo así. Que dirías, bueno, pero si no tienen otra cosa que hacer, que se lo ocurren, que trabajen, que si tienen que tomar una medida antipopular, una medida que parece mala a priori para la gente, pues yo, que se dediquen a explicarlo. Oye, mira, tenemos que hacer esto porque no queda más remedio. Tenemos que solucionar el problema. Tenemos esto y no nos queda más otra opción que hacerlo así. Si consiguiéramos eso, tendríamos ya una gran avance. Somos unos mejores políticos. Porque lo que necesitamos no son demagogos ni populistas. Lo que necesitamos son políticos que nos digan la verdad y que nos hablen a la cara y con sinceridad nos digan tenemos una crisis. No que hagan como zapatero y que nos digan tenemos desaceleración. No, dice, tenemos una crisis. O que vean el problema de la vivienda, que hoy va subiendo un 12% anual y digan, mira, tenemos que intervenir en la vivienda y tenemos que impedir que los precios sigan subiendo de esta manera exagerada y que se estén los bancos dando dinero a cualquiera que quiera ser promotor inmobiliario con pocas o ninguna garantía de que lo vayan a pagar. Esto hay que pararlo del todo. Claro, hay que ser políticos valientes que dijeran, vamos a decirle a la gente las cosas, aunque no les gusten, aunque puedan pensar no, pero si vamos de puta madre, si estamos ganando dinero para aburrir, si estamos ganando dinero para aburrir, creando una burbuja que va a explotar de momento a otro. Tenemos que ser sinceros y decir la verdad. Oye, mira, esto es lo que hay. ¿Tenemos ese tipo de políticos? No, no los tenemos. O si los tenemos no tienen cojones de hablar. O no llegan a ser líderes, porque para ser líder parece ser que en la política hay que conceder muchas cosas y al final llegan los que tienen más morro, los que tienen más cara. Y ahora mismo los que están... O sea, Rajoy tiene un morro que se lo pisa. Rivera tiene un morro que se lo pisa. Iglesias tiene un morro que se lo pisa. ¿Y quién me queda? Ah, y Pedro Sánchez, que lo han echado, tenía un morro que se lo pisa. A mí me parece mal cómo han echado a Pedro Sánchez porque le dijeron democráticamente su partido y tienen que haberlo echado democráticamente su partido. Y le han echado pues con un mamoneo y un mangoneo que no tienen nombre. Pero es verdad que si te fijas en todos los partidos hay mamoneo. En el PP eligen a dedo. En Ciudadanos parece que hacen primarias, pero bueno, no sé yo muy bien. Luego los criterios que tienen una vez elegido el candidato, cómo elige él a su gente de confianza. Eso habrá que estudiarlo más. Y en Podemos vamos a hacer unas listas y resulta que hacen las listas plancha, que es donde, claro, tú eliges al bloque. Estamos criticando las listas cerradas del que tenemos y resulta que el partido que se supone que viene a cambiarlo todo hace listas cerradas, hace listas plancha. Es que es absurdo. Y todo esto tiene que ver... Y dices tú, bueno, ¿y por qué nos cuentas todo esto? ¿A qué viene todo esto? Bueno, por eso, porque el populismo ha triunfado en Estados Unidos. El populismo en nombre de Donald Trump ha triunfado en Estados Unidos. Y los populismos de Europa están contentos. Podemos debería estar contentos. Se ha enfadado, Iglesias, porque Rivera le ha dicho eso. Que tienen que estar contentos porque el populismo ha triunfado en Estados Unidos. Es que es verdad. No tiene que haberse molestado. No tiene que haberse enfadado. Es que es verdad. No, es que me estás llamando populista. Es que lo eres. Podemos es un partido populista. Si fuera un partido... No fuera un partido populista, diría la realidad de las cosas. Sería más sincero en los temas. No defendería posturas que ha defendido que... O sea, se ve claramente que dice, mira, todo lo que se oponga a lo que hay, me viene bien. Porque la gente está muy cabreada. Ellos se han cogido... Ellos no hicieron el 15M. No organizaron el 15M. El 15M era un montón de gente enfadada y un montón de organizaciones enfadadas con las políticas actuales que tenemos. Con la política y con la sociedad que tenemos. Se reunieron para protestar. Y cuando decían, bueno, pero ¿qué queréis? Se reunían y ya había 300.000 propuestas y enfrentadas unas entre otras. No se ponían de acuerdo. Y claro, hay los que fundaron, los que fundaron, los cinco pensantes que fundaron Podemos y dijeron, hostia, aquí hay una posibilidad. Podemos unificar todas esas ideas en un solo partido que sí que, cogiendo el disgusto de la gente, es el momento idóneo. El populismo crece cuando hay crisis. Todos los movimientos populistas de la historia han sido cuando ha venido una crisis grande, profunda, económica y social y política. ¿Qué es lo que hay ahora? Ahora hay una crisis social, política y económica de tres paredes de cojones. Entonces han dicho, es el momento, es el momento de ofrecer algo nuevo, de coger toda esa indignación, todo ese cabreo y decir, oye, yo te voy a dar una solución. Y te da una solución simple, una solución populista, fácil de asimilar, que la gente comprende. El populismo es como el equivalente a la hamburguesa o a la pizza que llamas por teléfono y te la traen a casa. Es lo mismo. Es política de consumo rápido, entendible para el niño, para el padre, para el abuelo. Es el sistema idóneo. Por eso, Pedro Donald Trump ha triunfado. Porque tenía un mensaje sencillo, claro, conciso, que lo entiende todo el mundo. Puedes estar de acuerdo o no, pero entendible es. Realizable, ya veremos, porque la campaña de Donald Trump ha sido populista. Ahora, el día 20 de enero, cuando gobierne, ¿va a ser igual de populista? ¿O va a retractarse y va a entrar por el aro del sistema? Hay que tener en cuenta una cosa. Donald Trump es un millonario. Está en el sistema. Él ha llegado a donde está siguiendo las reglas del sistema, el juego del sistema. No creo que sea un antisistema. No creo que vaya a romper el sistema, que vaya en contra de lo que le ha dado beneficio. Ni que vaya a desoír a los que le digan, oye, mira, esto de traer otra vez la producción a Estados Unidos no viene bien. Porque si cortan las relaciones comerciales, vamos a perder mucho dinero. Y tú también, porque tú estás en el rollo. Y cuando le digan eso, mirará por sus intereses. No creo que mire por el interés del pueblo. Un millonario. Me extrañaría mucho, pero mucho, mucho. Que fuera contra sus propios intereses. Entonces, pasará por el aro y alzará lo que corresponde. Que es gobernar para el bien de sí mismo. Que es lo que hacen todos. Entonces ya veremos. Eso sí, habrá más armas de fuego en Estados Unidos. Habrá más leyes más duras de inmigración, seguramente. Habrá lo de firmar lo de el pacto para el calentamiento de la tierra. Irá para atrás otra vez, un retroceso. Lo que no creo que se haga al muro. Ese famoso que quiere hacer con México. Ni que, y por supuesto no lo va a pagar México, lógicamente. Ni tampoco lo de cortar las relaciones internacionales. O los pactos de estos de comercio. Porque no le convienen a él mismo. Pero oye, que si al final cumple todo lo que dice de su programa electoral. Vamos a él ir finos. Pero finos, finos. Alguna guerra o dos se meterá también. Porque claro, la guerra da dinero a las empresas armamentísticas. Y eso es lo que le han finanzado a la campaña. Que Clinton iba a seguir. Tenía relaciones con muchos lobbies. Y es como, digamos, el IBEX 35 de Estados Unidos. Sí, también. Pero que Donald Trump no. Los que tienen la pasta, les da igual quien gobierne. Ya le ofrecerán a Donald Trump lo que haga falta. Igual que se ofrecerían a Hillary Clinton. A lo mejor, con Donald Trump ganan menos dinero. Pero van a seguir ganando dinero. Y le van a hacer ofertas. Eso no va a cambiar. Pero eso es aquí, en Estados Unidos y en España. ¿Vosotros creéis que si gobernase Podemos, todas estas cosas que dice que va a ayudar a la gente y a Polo y tal y cual y a Europa le vamos a enfrentarnos para cambiar a Europa y la política de Europa y vas a hacer un cambio político y social en Europa? ¿Van a llegar a algún lado? Ya, mira lo que ha pasado con Inglaterra. Presid. Ah, pues mira. Ahí tenéis la puerta. Airos. Inglaterra. Inglaterra. Que es mucho más importante que España. Pues España se pone en plan farruco. Pues mira, ahí está la puerta. Quiero pensarlo bien. O sea, no es peyorativo lo de que el Podemos sea populista. No es peyorativo, no es un insulto. Es una realidad. Ellos siguen todos los patrones del populismo. Han buscado un enemigo, ya digo, han buscado un enemigo común. Hay poderes fácticos, hay un orden establecido que subyuga al pueblo, en este caso a la gente, que le han cambiado el nombre porque la de la gente queda mejor. Le digo que eso del pueblo suena a boina y garrota. Es gente que da como más elegante. Tienen medidas sencillas, simples de entender, fáciles de comprender por todo el mundo. Otra cosa que sean realizables. Lo que se llevará a cabo será fácil. Pero al menos lo que es el concepto es fácil de entender. Y nada. Creo que me he enrollado bastante. Pero a la vez he dejado claro lo que es el populismo. El populismo no es hacer medidas populares, sino... Bueno, voy a hacer un resumen si puedo. El populismo no es tener medidas populares o hacer promesas populares. O sea, demagogia. No. El populismo es fijar como que yo estoy de un lado, sería de los más débiles y los más numerosos, que serían los obreros y la clase media en contra de los poderes establecidos. Poderes fácticos, el gobierno de turno, el sistema económico y todo eso. Y apoyándome en la masa, el polo nunca jamás será vencido, apoyándome en la masa, voy a luchar contra todos esos poderes establecidos y lo voy a cambiar con el apoyo de toda esa gente. Eso es el populismo. Y Podemos es populista. Y Donald Trump ha triunfado gracias a su postura populista. ¿Vale? Si no estáis de acuerdo, tenéis un cuadro de mensajes aquí muy bonito. Y si queréis, debatimos educadamente y con... Porque esto no son videojuegos. Esto, yo digo, es un video de política. Y con política a mí me gusta hablar sin faltarse el respeto. Si fuera de videojuegos todavía te puedes soltar un insulto uno a otro. Que no pasa nada, porque es como fútbol. ¿Quién no va a ver el fútbol y pegar cuatro voces insultadas a los jugadores, al árbitro, a afición contraria? Es lo que hay. Pero, porque es pasión. Videojuegos es pasión, pero la política tiene que ser de mente fría. Y con respeto. Y educación, que ya sabéis que para mí es hipocresía de bajo nivel. Pero es así. Política hay que intentar dialogar sin faltarse el respeto, sin insultarse, sobre todo sin violencia. En todo lo demás, pues sí, puede haber un poco de todo, porque a fin y a cabo son aficiones, son pasiones, son tal. Pero en política hay que intentar dialogar para negociar, no dialogar por dialogar, porque no lleva a nada. Bueno, pues nada. Hasta luego. Paséis bien.